¡Yey! Hola amigos, bienvenidos a Aprendiendo a ser guitarrista un día más yo soy Luis y hoy vamos a seguir con el cuarto tutorial de arpegios por bulerías en esta ocasión también va a ser un arpegio bastante sencillo pero muy bonito y que se puede utilizar en casi todas las bulerías se puede utilizar como introducciones para crear falsetas y para algún tipo de acompañamiento así que no dudes en aprenderlo y como siempre decimos ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Bueno, si os habéis fijado, este es un arpegio bastante sencillo y que casi todos de vosotros conoceréis pero también digo que este arpegio se puede meter por bulerías como habéis visto el arpegio simplemente es un arpegio ascendente con bajo y dedo anular a la vez y que no tiene mucha complicación simplemente pues llevarlo bien al compás esos tresillos un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres entonces yo simplemente en esta ocasión he hecho una progresión de acordes bastante sencilla para explicar un poco con un ejemplo básico ¿vale? pues la, sol, fa, y mi si os fijáis, hago cuatro arpegios por llamarlo así de alguna forma en cada acorde ¿vale? un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro entonces en el tercero he puesto el, en el la he puesto este dedito y en segunda cuerda ¿vale? en el sol he puesto el sol, el sol sexta en el falo mismo y en el mi he dejado el mismo acorde en el mi he dejado el mismo acorde con esto que explico hoy se puede hacer pues desde introducciones como he dicho al inicio porque esto podría ser una introducción ahora una canción por bolerías como he dicho al final podría ser una falseta hay muchas variaciones Moraito ya hacía que lo puse en el canal ¿vale? eso ya lo vimos en el canal simplemente porque sepáis que es una forma de hacer un arpegio y que sirve para muchas cosas y no mucho más espero que os haya entendido esta técnica de arpegios por bolerías dejad vuestro comentario también un like si os gusta el vídeo hasta la semana que viene y muchas gracias aprendiendo a ser guitarrista está bien se está bien ya está bien la bicicleta está bien está bien y Gracias por ver el video.